¿Quién soy? Soy un multimillonario empresario, muy importante. Resulta que mi avaricia me lleva a hacer cosas que no son necesarias, como recorte personal necesario. Claro, mi mano derecha, Richard, siempre sabe todo lo que muevo, hago y obviamente sabía que no era necesario el recorte. Y claro, Richard me consigue alguien, persona muy importante, para invertir todo mi capital y triplicar. Claro, ¿por qué no? Le damos la conferencia y firmo todos los papeles sin ver, solo escucho la palabra dinero en todas partes. Claro, pasaron semanas sin saberse nada de él. No sabía que hacer mis cuentas vacías. Y lo peor, mi esposa me dice que se va de repente. ¿Pero por qué? Estaba solo por mi dinero. Solo por eso. Y por supuesto, quedo totalmente angustiado porque no tengo nada. Mi oficina tomando licor para ahogar las penas. ¿Quién iba a pensar que terminaría pidiendo limosna a las personas? Que no tiene nada de mí, cayó tan bajo. Pero por ser llega su tiempo. Vaya ahí. Me encuentro, hombre de nuevo. Que traté de Superman. Por tocar mi traje de 2000 dólares. Sin peirlo. Me ve con su cara de... Por fin ahí tienes que merecer lo que me gano yo por mi avaricia.